¿Cómo la persona puede lograr un cambio? Un cambio que dure y que sea eterno. La realidad es que la mejor forma de cambiar es cuando la persona persigue aquella cosa que lo va a ayudar a cambiar. Una persona no puede dejar de ser tacaño o de ser materialista si todo el tiempo está persiguiendo el dinero. Voy a dar un ejemplo en este mismo tema. Nosotros todos conocemos a Labán, al malvado Labán famoso por ser el suegro de Jacob Bavinu. Sabemos todos que Labán en sus acciones representaba el materialismo. ¿Cómo? En el momento que llegó Jacob a la casa de Labán por primera vez, Labán salió corriendo a perseguirlo. Y conocemos todos el famoso Midrash. ¿Por qué Labán salió corriendo? Labán salió corriendo porque perseguía el dinero. Y dijo, seguramente Jacob, al igual que su padre y su abuelo, seguramente trae dinero, seguramente trae dinero para poder casarse. Así que vamos a revisar, a ver qué tiene. De la misma forma, lo que la persona persigue, la persona normalmente eso es y eso representa. Si nosotros vemos el otro lado, todos sabemos la historia. Cuando Rizcá salió a recibir a Eliezer por primera vez. Rizcá fue corriendo hacia Eliezer, el siervo de Abram Avinu. Y fue corriendo para ayudarlo y darle agua a sus camellos, a él. Fue corriendo para tratar de ayudar a una persona que en ese momento necesitaba agua. Esa es la diferencia. Esto nos da una idea de qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos cambiar. Nosotros muchas veces queremos cambiar nuestras cualidades. Sin embargo, perseguimos cosas que no nos ayudan a cambiar. ¿Cómo la persona va a dejar de ser materialista si todo el tiempo persigue lo último que está a la moda? ¿Cómo la persona va a dejar de ser enojona o de ser amargado si todo el tiempo hacemos cosas que no nos causan placer? ¿Qué no nos dan orgullo? Nos enfocamos muchas veces en cosas que las hacemos por un propósito externo, por algo superficial. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de enojarnos? ¿Cómo la persona va a poder ser más inteligente si no trata de estudiar? Para lograr los cambios, tenemos que enfocarnos y ver para qué corremos en esta vida. Si nosotros corremos como Labán, que corría persiguiendo los bienes materiales, va a ser imposible dejar de ser materialista. Si nosotros queremos ayudar más a nuestro prójimo y ser mejores personas, tenemos que correr cuando se trata de ayudar a nuestro prójimo. ¿Por qué corres tú en esta vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!